Para abordar la parametrización de la TUBE 930 y que entre en red vamos a echar mano del Machine Assistant que tenemos aquí. Vemos que efectivamente tenemos nuestro automata. Vamos a hacer un scan. Vemos que nos ha encontrado el dispositivo en verde contra el FW34 que tenemos en rojo. Vamos a ver qué es lo que nos brinda por aquí. Nos da como no configurado. Esto es lo que ha escaneado. No hay un modo de IP. No hay nada. Simplemente ve la MAC y simplemente ve la dirección IPv6. Desde aquí podemos simplemente decirle que le vamos a dar una dirección IP o ponerle el nombre de dispositivo o resetearlo o en definitiva hacer lo que nosotros necesitemos. Vamos a ver en la parte del controlador y en la parte de Ethernet qué es lo que tenemos. En la Ethernet 2 dice que el dispositivo tiene que detectarse por DHCP y necesita este nombre de dispositivo. lo que tenemos que hacer es esto mismo que es lo que está esperando ATV9XX-1 venir aquí al Machine Assistant y pasárselo. Entonces el device name le ponemos que en vez de que sea este que sea ATV9XX-1. Lo mandamos y ahora sí. Retorno a un OK. Vamos a apagarlo. Nos ha dado un FDR error. Cuando se apaga y enciende volvemos otra vez. Vamos a ver. Nuestra FDR1 error. Está configurado por DHCP pero el modo que tiene de configuración es desconocido. Lo que sí que coinciden ahora ya por fin son las IPs y ya tenemos el dispositivo. Sin embargo en el frontal nos aparece que tiene FDR1 error. ¿Cómo lo hacemos cuadrar todo? Lo que tenemos que entrar ahora está en la red y nosotros también tenemos conexión por red. Ahora nos vamos a desconectar del cable USB. Sacamos el cable USB y ahora que ya tenemos conexión por Ethernet lo que hacemos es salir precisamente por ese canal. ¿Cómo lo hacemos? Desde aquí tenemos que venir a MyController en la parte de los ajustes de la comunicación. Decirle que queremos encontrar ahora sí por Ethernet a esta IP que es la del PLC. Si hacemos una prueba nos dirá que está y podemos conectar con nuestras credenciales. Ahora no puede conectar a la 200.1 porque ha desaparecido precisamente el cable de Ethernet, el cable de USB. Ahora tenemos esta conexión. Es la que aplicamos. Le vamos a dar a conectar y ahora nos dice altf y nos ponemos en línea. Volvemos a estar en línea. Dice que si queremos volcar los últimos cambios de código. Decimos que sí. Serán los cambios que corresponden a la configuración de Ethernet. Aquí tenemos nuestro dispositivo configurado por DHCP. Vamos a pasarlo a RAM. Nuestro variador ahora mismo se encuentra con FDR1 error. En la parte de ficheros, si actualizamos por aquí, tenemos una carpeta llamada FDR, que es aquí donde residen precisamente estos ajustes. Ahora mismo hay 0 bytes. Es decir, esta configuración es como que no está. Lo que vamos a hacer va a ser inicialmente cargarnos este dispositivo. No. 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 No.